En mi familia hay de todo, pelotero y bachatero En mi familia hay de todo, pelotero y bachatero Y todos somos sencillos, por eso nos quiere el pueblo Y todos somos sencillos, por eso nos quiere el pueblo Vengo trabajando duro, igual que Pupi y los huevos Vengo trabajando duro, igual que Pupi y los huevos Tirándola haciendo pico, como hace Calvin Herrera Tirándola haciendo pico, como hace Calvin Herrera Lanzando siempre se abola, el hombre sigue a cualquiera Es que Calvin tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Es que el negro tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Ya llegó Kelvin Herrera, ya llegó Kelvin Herrera Es que el negro tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Ja, ja, ja Pulpilopueva El hombre llegó duro Kelvin Herrera Señor, y aquí está su ejemplo, para darle gracia a mi pueblo Señor, y aquí está su ejemplo, para darle gracia a mi pueblo Cuando a Kelvin lo firman, se despertó el pulventero Cuando a Kelvin lo firman, se despertó el pulventero Yo quiero que el mundo sepa, que en Luis Herrera somos buenos Y ya para continuar, ahí está su achatero Nelson Herrera, el ejemplo Y en Manuel Cueva, original Ya llegó Kelvin Herrera, ya llegó Kelvin Herrera Es que el negro tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Ya llegó Kelvin Herrera, ya llegó Kelvin Herrera Es que el negro tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Cueva, pupilo cueva, y tú sabes lo que yo traigo de sorpresa A Carlos Manuel, el zafiro, que también está conmigo aquí en Tarima Para cantarle a ese gran líder del béisbol, Kelvin Herrera Yo quiero que me ayuden a darle un gran aplauso al zafiro Con medio peso, compro una vaca Y esa vaca, me dio un becerro Ya tengo vaca, tengo becerro y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso, con medio peso Compro una chiva Y esa chiva, me dio un chivito Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito Y todo eso, con medio peso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Compro una guagua, y esa guagua, me dio un carrito Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito Tengo guagua, tengo carrito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Ya llegó Kelvin Herrera, ya llegó Kelvin Herrera Es que el negro tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Ya llegó Kelvin Herrera, ya llegó Kelvin Herrera Es que el negro tiene swing, el hombre ponche a cualquiera Kelvin Herrera Vaya suena es una guitarra Impensable ¡Safiro! Tirando la 100 ¡Fuego!